Una mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. Escucha el poder de nuestras palabras, tal como lo presenta Jesús, registrada en San Mateo 12, 36 y 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Déjame hacerte una pregunta sincera. ¿Alguna vez dijiste algo hiriente o inapropiado y poco tiempo después te arrepentiste de ello? ¿Quizá pronunciaste palabras degradantes acerca de una compañera de trabajo, de un compañero, para luego descubrir tal vez que su esposo estaba presente en el lugar y te había escuchado? ¿O se encendió tu temperamento y fuiste grosero con tu esposa en el calor del momento? ¿Es fácil notar cuando has herido los sentimientos de alguien porque es visible en la expresión de su rostro? Y harías lo que fuera para retirar lo dicho. Y aunque fuimos entrenados para ignorar las palabras necias, la experiencia nos dice que eso no siempre es posible. Las piedras y los palos pueden quebrar nuestros huesos, pero las palabras descorteses o crueles pueden robarnos una noche de sueño o hacernos pensar dos veces antes de abrirnos sinceramente a los demás. Nunca lo olvidaré cuando visité a Harald, cuya hija lo había acusado públicamente de cosas muy perversas que él no había cometido. Traté de asegurarle que con el tiempo todo pasaría, pero con lágrimas en su rostro replicó, las palabras de mi hija son como una almohada de plumas abierta frente al viento. Podrás recoger alguna de las plumas, pero no podrás recuperarlas a todas. Quizá esa sea la razón por la cual la Biblia le dedica alguna de sus expresiones más fuertes a los chismosos y a los calumniadores, pues en escasos segundos nuestras lenguas filosas pueden soltar historias que suenan divertidas, pero que fácilmente destrozan la reputación de alguna persona. Y aunque después se sepa la verdad, esa persona nunca recuperará su buen nombre plenamente. Es por eso que el texto bíblico de hoy destaca que nuestras palabras no son inocuas. Jesús dice, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y debemos tenerlo presente. Así que la próxima vez que tengas el deseo de contarle a alguien una historia jugosa o que tu temperamento se encienda y quieras poner a alguien en su lugar, trata de imaginarte en el banquillo de los acusados, en el juicio de Dios, tratando de explicar por qué dijiste lo que dijiste. Pero también hay buenas noticias. No solo somos condenados por lo que hablamos, sino que según la Biblia también podemos ser justificados por nuestras palabras. Y con un poco de práctica, creo que podremos usar nuestras lenguas para edificar a alguien con tanta habilidad como lo hemos hecho para destruir. Y si todos empleamos nuestros labios de esa manera, habremos descubierto una mejor manera de vivir.